Disfruta las cosas buenas que tiene la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Arriba! La, 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 la... La, 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 la... Ya eres permitido y levantarse es obligado No tiras piedras al vecino si de cristales tu tecago Pero que ladras, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Gracias